Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Práctica Test. Le damos la bienvenida a todo nuestro equipo DJMA en los controles. También tenemos al profe Mati en las redes sociales y al profe Anthony guiándonos con todas esas preguntas tan difíciles del examen teórico de conducción. Este podcast, como ya se dieron cuenta, es un poco más ágil, ¿cierto? Un poco más rápido. Entonces vamos a ir directamente a las preguntas para que se puedan preparar muy bien. Pregunta número uno. La pregunta número uno que el profe Anthony nos va a guiar, ¿cierto? En vislumbrar esta respuesta es la siguiente. Fíjense bien. ¿Conducir en forma segura cuando la calzada está con hielo es más fácil? ¿Por qué la dirección se siente más liviana? ¿Más difícil? ¿Por qué la dirección se torna más pesada? ¿Más difícil porque la calzada está resbaladiza? ¿O más fácil porque los vehículos van más lento? Profe Anthony, cuéntenos. Estas son típicas preguntas que tratan de confundirnos porque dice ¿Qué es más seguro? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más fácil? Entonces ahí de repente nos confundimos un poco, pero si le vemos bien, dice que conducir de forma segura cuando la calzada está con hielo es, nunca va a ser más fácil. Perfecto, muy bien. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces ahí descartamos dos de las opciones. ¿Cierto? Ahí descartamos dos de las opciones. No puede ser más fácil, obviamente, y vamos a ver las más difíciles. A ver, más difícil porque la dirección se torna más pesada. ¿Ya? ¿Una opción? No. La otra sería más difícil porque la calzada está resbaladiza. ¿Qué creen las personas? ¿Es la alternativa A o la alternativa C? La A es más... No, la alternativa B, disculpa. B, más difícil porque la dirección se torna más pesada. Es la B. C, C. No, C y D. Y la C, más difícil porque la calzada se torna más resbaladiza. Esas son las más difíciles. B o C. Profe Mati, cuéntenos, ¿qué dicen? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, por supuesto, te escuchamos. Cuéntanos. La gente va por la C. ¿Va por la C? Va por la C. O sea, es más difícil primero, lo sabemos, porque la calzada está resbaladiza. Y eso es correcto. Muy bien. Es correcto. Excelente, profe. O sea, DJMA. Estamos cruzando todo. Vamos ahora con la segunda pregunta. Ya tenemos gente participando. Ahí el profe Mati nos va viendo en las redes sociales. Segunda pregunta, profe Antonio. Atento. Las señales de tránsito se emplean para indicar de forma correcta y segura el uso de las vías. ¿Cierto? ¿A quién? ¿A los peatones solamente? ¿A los conductores únicamente? ¿O a peatones y conductores? ¿Qué nos puede decir, profe Antonio? Ayer estuvimos hablando en el otro podcast que la ley de tránsito rige al tránsito. Tránsito peatonal, tránsito en automóvil, tránsito en motocicleta, tránsito en bicicleta. La ley de tránsito nos rige a todos. Estando en la calle, en la vía pública, la ley de tránsito nos rige a nosotros. O sea, a los usuarios de las vías. A los usuarios de las vías. Usuarios vulnerables, todos. Si nunca saco licencia en mi vida, también estoy bajo la ley del tránsito. Tal cual. Entonces, ¿qué dicen las personas en redes sociales, profe Mati? Va por la C. O sea, por peatones y conductores. Y eso es correcto. Muy bien también. Excelente. Con esos efectos de DJ MA. Vamos a la pregunta número 3. Fíjense bien. ¿Qué consideraciones se deben tener en la elección del sistema de retención infantil? Recuerden ese concepto tan extraño, sistema de retención infantil que está en el examen, que es la silla de bebé, ¿cierto? ¿Ya? Para el transporte de niños en vehículos particulares. ¿Qué consideraciones? ¿Qué debo tomar en cuenta? Alternativa A. Peso, talla, sexo y edad. Obviamente del niño o niña. Alternativa B. Edad y sexo. Alternativa C. Peso, talla y edad. Profe Anthony, oriéntenos, por favor. Doctor, yo creo que habría que descartar el sexo en este caso. Perfecto. Porque una silla de un color neutro puede servir, o de cualquier color hoy en día, para cualquier niño. Niño o niña. Entonces eso lo descartamos. O sea, ¿no va a regir una silla que esta silla es de niño o de niña? Porque específicamente en el caso de los pequeños, infantes o bebés, no hay una protección que sea por género. Por ejemplo, para áreas genitales. De hecho, lo que más se busca es proteger la zona cervical. Es una de las zonas vitales, ¿cierto? En el contexto de un siniestro tránsito. Entonces, pensemos. Alternativa A. Peso, talla, sexo y edad. Alternativa B. Edad y sexo. Alternativa C. Peso, talla y edad. Profe, Mati, cuéntenos. Van por la C nuevamente. Nuevamente por la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Uy, qué despierta la gente que nos está escuchando y nos está siguiendo tan más rápidos que nosotros. Vamos a la siguiente pregunta. Excelente. Pregunta número 4. La cantidad de alcohol. Hoy es viernes, ya. Cuidado con la cantidad de alcohol. Si va a conducir. Pero la cantidad de alcohol. En un país que se bebe mucho, lo sabemos, ¿cierto? Mira. Mucho cuidado ahí. La cantidad de alcohol presente en la sangre varía por diversos factores. Indique. Y esto ya no lo podemos resistir. La afirmación falsa. O sea, el examen nos complica, ¿cierto? Indique cuál afirmación es falsa o incorrecta. Primera afirmación. Por la cantidad de alcohol que una persona consume. Bien. Eso es uno de los factores. Luego, el estado de ánimo. Ya. En realidad te pregunta. Alternativa C. Sexo. Y dice, debido a diferencias fisiológicas entre hombre y mujeres, hace que dos personas de distintos sexos tengan igual peso, ya, y hayan tomado lo mismo, es más probable que la mujer obtenga una tasa de alcohol mayor que el hombre, ya. Letra D. La masa corporal. O, a menor peso, se alcanza una mayor tasa de alcoholemia. O sea, alguien más pequeño, más delgado. En comparación con alguien que sea todo lo contrario, en buen chileno, se curaría más rápido, ¿cierto? Con alcohol. Eso está diciendo. Cuéntanos, profe Anthony, ¿qué ocurre con esto? Ya. ¿Se acuerdan que ahí estábamos hablando igual que dijimos, se dio esta conversación que yo te dije, si yo tomo quizás el mismo vaso que tomas tú, quizás puede que te haga más efecto a ti porque yo soy un poquito más gordito, ya. Entonces, eso es, claro, eso es verdadero, cuando dice que la masa corporal alcanza una mayor tasa de alcoholemia. Ya, correcto, eso es real. Eso es real. Ya. Obviamente, por la cantidad que la persona consuma de alcohol, también, también es real, también va a variar, porque entre más tomo, más voy a marcar, ¿ya, cierto? Entonces, el otro, el sexo, también es real eso, es real que el... Que también afecta. También afecta, dicen que a las mujeres le marcan un poco más de alcohol en la sangre. De alcohol en la sangre, o sea, entre cantidad de alcohol, estado de ánimo, sexo y masa corporal, ¿cuál de ellas, en ese orden, cantidad A, B, estado de ánimo, C, sexo y D, masa corporal, ¿cuál es incorrecta? ¿Cuál no influye? Está dividido. Alternativa A, algunos dicen, y otras B. Y otras B, ¿cierto? Aquí está peleado. Está peleado, ¿por qué? Porque la cantidad, claro, que uno consume, la cantidad de alcohol presente en la sangre, sí varía, pero el estado de ánimo es lo que realmente no importa. O sea, si una persona bebe, digamos, cuatro vasos de alcohol y está triste, o bebe cuatro vasos de alcohol y está alegre, la cantidad de concentración en la sangre va a ser la misma. O a lo mejor estaba ahí triste y tomaste y te pusiste... Claro, y te pusiste alegre. Entonces no va a variar eso. Lo contrario, o al revés, es que está muy alegre, la conversación se enreda y hablan de estas cosas que no se pueden hablar. Economía, política, no sé, sexo, religión y que a la escoba en el asado y algunos terminan tristes. Claro. A mayor alcohol más triste. Empiezan las penas de amor también cuando... También. No, entonces no. Se divide la familia. No, hay gente que ya ni se habla, después se sacan de las redes sociales. Entonces, lo que no influye, la que era falsa, es el estado de ánimo. Así que alternativa B es la correcta. Perfecto. Siguiente pregunta. Si quiero mejor estabilidad, estamos hablando del vehículo, no emocional ni de esto del asado, ¿cierto? Si quiero mejor estabilidad, los neumáticos más nuevos debo, ¿qué debo? Qué en realidad las preguntas, ¿cierto? Del examen. Ponerlos en una... Ah, en una delantera o trasera. Mira qué interesante. Ponerlos en las ruedas traseras o ponerlos en las ruedas delanteras. O sea, compro neumáticos nuevos, ¿cierto? Eso apunta. Dos neumáticos nuevos. ¿Dónde los pongo? ¿Adelante o atrás en mi vehículo? A eso apunta. Profe Anthony, por favor, ilumínenos al respecto. A ver, dice que si quiero mejor estabilidad, los neumáticos nuevos debo ponerlos... La primera era ponerlos en las ruedas que no... La primera alternativa es ponerlos en una delantera y una trasera. Ya, esa no. Descartado. Sería un desequilibrio. Ya. La otra alternativa es ponerlos en las ruedas traseras. O sea, la alternativa B. ¿Tendría más sentido? Sí, obvio. Y ponerlos en las ruedas delanteras. Ya. ¿Cuál está? Está difícil esa pregunta. Está difícil porque dependería de la tracción del vehículo, por ejemplo. Claro, hablamos. Claro, puede ser. Pero si hablamos de estabilidad, las ruedas traseras... ¿Dónde tenemos, por ejemplo, los subvirajes, los petazos del auto cuando se roncea mayormente? Ah, perfecto. En la parte trasera, ¿cierto? Eso va más en la cola del vehículo, que es lo que se mueve, ¿cierto? En las películas. Si tenemos unos neumáticos muy lisos atrás, muy malos, vamos a perder estabilidad. Entonces, alternativa A, trasera y delantera. Alternativa B, parte trasera. Y alternativa C, parte delantera. Profe, Matías, ¿qué dice la gente en las redes sociales? La gente dice alternativa B. Ponerlos en las ruedas traseras, ¿cierto? Y eso es correcto. Muy bien. Excelente. Eso está muy, muy bien. Siguiente pregunta. Vamos en la pregunta 6. Recuerden que esto es simular. Lo que uno tiene que hacer en el examen, cuando va a sacar licencia. Son 35 preguntas. Conocemos gente que lo ha hecho en 15 minutos. Sí. Pero la idea es no acelerarse. Si yo lo hago en menos tiempo, no me da más puntaje. ¿Ya? Y otra cosa que no es científica, que no podemos asegurar, pero sí podemos decir que nos ha contado la mayoría de los alumnos de Práctica Test a lo largo de todo Chile, es que el que se devuelve a cambiar respuestas, reprueba. Mucha gente ha hecho lo mismo. Les preguntamos, ¿cómo te fue? Profe, reprobé por una. ¿De qué te pasó? Me devolví a cambiar respuestas. Así que creemos, aunque no es científico, que eso podría provocar algún problema. Pregunta número 6. ¿Quién debe ceder el paso? En una situación en la cual, estamos en un podcast, no puedo mostrarles la foto. En una situación en la cual se encuentran dos vehículos de frente, ¿ya? En una vía de doble tránsito, ¿cierto? Uno va a virar a la izquierda, tapándole el trayecto al otro, y el otro va a continuar derecho, va a continuar recto. ¿Cuál debería ceder el paso? El que continúa recto, no se sale de su trayecto, o aquel que se sale de su trayecto para entrar en otra calle y además cruza por la trayectoria del otro. Bueno, dicho de esta manera, profe Anthony, ¿qué cree usted? Bueno, siempre está la norma de que el que vira pierde preferencia. Sobre todo en cruces no regulados, siempre el que vira pierde preferencia. O sea, si yo voy a virar a la derecha, pierdo preferencia con los peatones. Si voy a doblar a la izquierda, pierdo preferencia con el otro vehículo. Entonces, siempre está esa... Eso tengo que tenerlo claro, que si yo voy a virar, pierdo preferencia. ¿Y actualmente es en Chile? Derecho preferente paso. Derecho preferente paso, qué palabra más técnica. Y eso es muy difícil ahora en Chile, ¿por qué? Porque tenemos ciclovías, ¿cierto? Y cuando yo tengo verde como vehículo, también tienen verde la ciclovía y también los peatones. Pero al virar, teóricamente ya no estoy en la misma dirección, ¿cierto? Entonces, quien vira, dobla, ahora es que está mal dicho, pero nosotros decimos virar, pierde la preferencia, ¿cierto? Entonces, ¿quién tiene la preferencia? ¿El que vira o el que sigue recto? ¿Qué dice la gente en las redes sociales? Lo mismo que dice el profe Anthony, ¿están de acuerdo con él? ¿Están de acuerdo con el profe Anthony? Eso es... ¡Correcto! Quien continúa recto mantiene su preferencia, ¿cierto? Exactamente. Excelente. Pregunta número 7. En la carretera de doble calzada, con dos pistas por sentido, ¿ya? Que ayer dijimos que eso en zona rural significaba poder ir a 120, ¿cierto? Lo conversamos ayer. ¿En cuáles de las siguientes situaciones usted usaría la pista izquierda, ¿ya? La del lado del manubrio, la del lado del piloto, la del lado del conductor, lo que la gente a veces llama popularmente la pista rápida, ¿cierto? La que está hacia el centro, hacia el bandejón central o el eje de la calzada. En la carretera de doble sentido, con dos pistas por calzada, ¿cierto? ¿En cuáles de las siguientes situaciones usted usaría la pista izquierda? Alternativa A. Al circular normalmente. O sea, podría ir por la pista izquierda, porque simplemente voy por ahí. Alternativa B. Conducir a una velocidad muy baja. O sea, si voy en la autopista y no puedo ir a más de 80, me voy por la pista izquierda. O alternativa C. Cuando va a virar a la izquierda y al pasar a otro vehículo que va más lento. ¿Cuál es la correcta, profe? ¿O hacia dónde vamos? ¿Qué nos puedes decir? Profesor. Bueno, pistas rápidas no existen, porque todas las pistas tienen la misma velocidad. Un mito, ¿cierto? No hay una avenida, una carretera que diga esta pista a 50 y la otra a 80. Todas las pistas tienen la misma velocidad, pero sí la pista izquierda es para sobrepasar. ¿Por dónde sobrepasamos nosotros? Por la pista izquierda. Por la pista izquierda, ¿cierto? En una autopista que tenga dos carriles, ¿cierto? Obvio, sí. Si no sería un adelantamiento. Si era una, sería adelantamiento. Ya. Entonces, ¿esa pista les puedo dar? Pues ya está. Ya está resuelta, ¿no? Sí, amo. ¿Y qué dicen entonces todos? Nadie se equivocó, ¿cierto? En redes sociales. La gente dice C. Ah, la gente dice C. Y eso es correcto. En una autopista con dos vías por sentido, ¿cierto? En una vía con dos pistas por sentido, puedo sobrepasar por la pista izquierda. Profe Anthony, fuera del test. Pero si esta autopista tuviera tres carriles, ¿podría sobrepasar por la pista derecha? ¿Eventualmente? ¿Tres carriles? ¿Sí? Sí. ¿También es posible? Ya. Perfecto. Por si está la duda. Porque cualquiera le puede asaltar esa duda. Es que ahí ya tendríamos que explicar cuál es la diferencia de un sobrepaso y un adelantamiento. Mira. Puede sobrepasar, sobrepasar es distinto. Ya. Perfecto. Pero nos vamos a la siguiente pregunta. Ya. Vamos a dejar esa duda ahí en el aire instalada. Y vamos a ir al tema de sentirse mal, un poco enfermo, refriado, alérgico tal vez. Y dice lo siguiente, la pregunta número 8. Usted está a punto de conducir, pero se siente enfermo. Usted debería, alternativa A, no conducir. Alternativa B, tomar una medicina antes de conducir. O alternativa C, acortar el viaje si es que se puede. Profe Anthony, cuéntanos. Ya. Dice que a punto de conducir, o sea, yo si voy a tomar una medicina a punto de conducir, complicado porque yo tengo que ver qué medicina voy a tomar. Si con esa medicina yo puedo conducir, debería consultar al médico. Entonces la otra sería acortar el viaje si es que se puede. Un poco uno. Uno acá en la, bueno, como consejo, como tips, cuando uno va a responder un examen, siempre tiene que responder lo que uno imagina que quieren que uno responda. Es como cuando uno va a un currículum, cuando uno va a una entrevista de trabajo. Ya, no responder lo que yo creo, sino lo que esperan que responda. Claro, entonces, eso les puedo decir. Ya, perfecto, buena vista. ¿Qué dicen las personas en las redes sociales? La gente dice alternativa A. No conducir, derechamente. Esa es la correcta. Perfecto. Es correcta. A veces pareciera demasiado obvio, ¿cierto? Pero hay preguntas del examen que son así de simples y directas. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Tal vez mucha gente conduce igual, obvio. No sé, nos ponemos los zapatos de muchas personas, padres de familia, tienen que salir. Y dicen, no voy a echar a perder el viaje porque me siento mal y manejan igual. Pero lo que dijo el profe Anthony es algo clave. ¿Depende del medicamento que vaya a tomar? La respuesta a la pregunta es no conducir. Pero en la realidad, por trabajo, por obligación, hay gente que a veces lo hace igual. Si vas a consumir algún medicamento que en el libro no conductor está, que pueda provocar sueño, tal vez sería mejor ni siquiera consumir ese medicamento. Y lo mejor es no conducir. No tan solo por el riesgo propio, sino que para no poner en riesgo a otros usuarios de las vías. Vamos a la pregunta número 9. Un conductor va circulando por un barrio residencial cuando una pelota rueda hasta el frente de su vehículo. En esta situación, ¿qué debería hacer? Esquivar la pelota. ¿Qué chistosa la alternativa? Esquivar la pelota, pegarle con la barra trasera y hacer un gol. No tiene sentido. Esquivar la pelota y alejarse del lugar. Alternativa B. Detener inmediatamente el auto y bajarse para mover la pelota del lugar. Son muy chistosas las alternativas. Y la alternativa C. Disminuir la velocidad y estar preparado para frenar. Profe Anthony, cuéntenos. Estas son preguntas un poquito de lógica. ¿Ya? Bueno, no todo el mundo tiene la misma lógica y el mismo criterio, pero yo la encuentro que son bien de usar el criterio. O sea, esquivar la pelota está complicado porque no es llegar a esquivarse. Hay una imagen acá, obviamente, que tenemos vehículos. Es como un lugar doble. Residencial. Esa es la clave, es un lugar residencial. Entonces, estar esquivando la pelota puede ser peligroso, ¿cierto? Detenerse y bajarse a mover la pelota igual es complicado. No me puedo detener en cualquier parte. Yo no me puedo detener al medio de la calle porque voy a obstaculizar. Y debería bajar con chaleco, ¿no? Claro. Reflectante. Además, poner un triángulo si me detengo en cualquier lado. Luce de advertencia peligro. Voy a obstaculizar el tránsito si hago eso. Y tal vez genera riesgo como ingeniero. Genera riesgo de accidente, entonces... ¿Qué es lo que cree la gente en las redes sociales, profe Mati? Esquivar la pelota, detenerse o disminuir la velocidad. Alternativa C, dice la mayoría. Eso es correcto. Y aquí un dato muy importante. Para los que realmente están leyendo el libro Nuevo Conductor o están escuchando los podcasts de Práctica Test que están en la plataforma, tema por tema, el audiolibro. El libro Nuevo Conductor habla sobre los niños y desde el punto de vista de la psicología, según el libro, los niños tienen dos impulsos esenciales por los cuales actúan, ¿cierto? Uno es por juego y el otro es por miedo. Entonces aquí se dan los dos. Por eso la alternativa es disminuir la velocidad y estar preparado para frenar. Porque como decían nuestros abuelitos antes del libro Nuevo Conductor, siempre detrás de una pelota viene un niño, ¿cierto? Entonces como conductores, si pasa una pelota, detenerse, bajar la velocidad y tener mucho cuidado. Puede aparecer un niño corriendo detrás de ella. También así detrás de una mascota. También es común. Siguiente pregunta. Pregunta número 10. Con respecto al libro del Nuevo Conductor, mira, lo estábamos diciendo. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Podrían ser todas o algunas. Siempre hay que aclarar que en la municipalidad ustedes dan clic a una pregunta. Aquí vamos a ver estas afirmaciones. La mayoría de las muertes producidas por los accidentes de tránsito podrían haberse evitado. Para reducir la posibilidad de sufrir un accidente de tránsito, debe evitar los factores de riesgo. Siguiente alternativa. Si un accidente de tránsito fuera un suceso eventual, la probabilidad de sufrir un accidente dependería solo de la cantidad de tiempo que pasamos al volante. Alternativa C. Los accidentes de tránsito tienen un poco de azarosos o de impredecibles y se pueden evitar. Tienen poco de ello. Se tiene conocimiento de dónde, cuándo y por qué ocurren los accidentes. También lo dice el libro Nuevo Conductor. Fin de semana largo, en la noche, conductores con alcohol. Todo eso, en rango etario de 18 a 29 años, todo eso hace que se provocan accidentes, ¿cierto? Ya se sabe. Y la última, se afirma que es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes. Se define accidente como un suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño y se le asocia a un fenómeno casual o impredecible. Por eso es un error y ahora se llaman siniestros. ¿Qué creemos? Aquí vamos a ir directo a las redes sociales, a todos nuestros seguidores. Entonces, ¿serán todas correctas o alguna cosa de las que yo dije no corresponde? Profe Mati, esperemos a ver qué nos dicen todos. La gente va por la C. ¿Van por la C? Les digo que la C es correcta. La D también es correcta. ¿Algo más correcto? Nos queda la A y la B. Les recuerdo la A y la B. La A es que la mayoría de las muertes producidas por los accidentes se podrían haber evitado. Alguien dijo A. Y si un accidente de tránsito fuera un suceso eventual, dijimos que la probabilidad de sufrirlo dependería de cuánto tiempo estamos en la calle. ¿La A también va y la B también? Sí. Todas son afirmaciones correctas. Excelente. Pregunta número 11. Atentos. Vamos con la 11. Las instrucciones de tránsito son restricciones para los conductores. ¿Ya? Las instrucciones del tránsito. Un lenguaje que debemos entender. Leyes impuestas por carabineros. Profe, Antoni, guiamos un poco al respecto. Es raro. Es corta la pregunta, pero es difícil. Las instrucciones, no dice señales, dice instrucciones, del tránsito son restricciones para los conductores. Un lenguaje que debemos entender. Leyes impuestas por carabineros. Profe. Bueno, leyes impuestas por carabineros, la descartamos. Porque carabineros no elegirla, ¿cierto? Hace cumplir la ley. No elegirla. Restricciones para los conductores. O sea, las instrucciones no todas son restricciones. Ya, perfecto. No siempre va a ser una restricción. Puede ser advertencia. Puede ser advertencia. Información. Puede ser direccional. O sea, puede ser muchas cosas. Entonces. ¿Qué es lo que nos queda, profe Mati, en las redes sociales? Alternativa B, dice la gente. Un lenguaje que debemos entender. Eso es correcto. Muy bien. Tenemos que entender el idioma del tránsito. Y eso implica identificar conceptos. Todos los que están leyendo el libro Nuevo Conductor por primera vez. Las vías, calzada, usuarios vulnerables, derecho preferente de paso, ¿cierto? O sea, saber cuándo es una señal de advertencia, cuándo es una señal reglamentaria, cuándo es una informativa. Mira. Mira qué genial. 12. Pregunta número 12. Con respecto a los conductores. Y aquí, por favor, que ninguno de nuestros queridos seguidores se enoje. Con respecto a los conductores jóvenes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, de nuevo nos enredan, es falsa? Respecto a los jóvenes, ¿qué afirmación es falsa? Vamos a ver. El consumo de éxtasis puede provocar un comportamiento agresivo con los demás conductores. ¿Será falso o verdadero? De inmediato pregunto. Redes sociales, profe Mati. ¿Es falso o verdadero? El consumo de éxtasis puede provocar comportamiento agresivo con los demás conductores. Solamente esa. ¿Falsa o verdadero? La gente todavía no responde. ¿Están pensando ahí? Sí, la están pensando, la están pensando. ¿Ya? ¿Es falso o verdadero? Ahí están diciendo verdadero. Verdadero. ¿Qué verdadero? Perfecto. Y eso es verdadero. Específicamente en aquella droga, según el libro Nuevo Conductor, sí puede provocar un comportamiento agresivo. Vamos a la siguiente. Vamos a avanzar en las tres alternativas porque así todos lo vamos a entender. Si es verdadero o falsa. Veamos si es verdadera o es falsa la siguiente. Aseveración o afirmación. Una taza de alcohol de 0,3. La taza no es la taza que alguien tomó en una taza. Ya estamos hablando de la taza desde el punto de vista estadístico, matemático o científico. Una taza de alcohol de 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre no afecta la función psicomotora de las personas jóvenes. O sea, traducido en buen chileno, afectaría solo a los viejos. ¿Ya? ¿Eso es verdadero o es falso? 0,3. Recuerden que de 0,31 hacia arriba ya estamos bajo la influencia del alcohol. ¿Verdadero dicen algunos? ¿Ya? Que a los jóvenes no los afecta y que afecta solo a los viejos. ¿Ya? Amigos, ¿son jóvenes los que están respondiendo? ¿Y otros dicen? Todavía no responden. Pero los que dijeron verdadero, tristemente eso es erróneo. Porque afecta a todos por igual, ¿ya? Es distinto el efecto que va a tener, ¿cierto? Las personas dependiendo de, ya lo hemos dicho, su estatura, contextura física, género, etcétera, etcétera, etcétera. Y la siguiente, al tener el estómago vacío, como decían nuestras abuelitas, el alcohol se absorbe más lentamente. ¿Eso es verdadero o es falso? Al tener el estómago vacío, el alcohol se absorbe más lentamente. ¿Es verdadero o es falso? ¿Todavía no responde la gente que está en un poco de ley? ¿Más lentamente? ¿Con el estómago vacío? Mi abuelita decía lo contrario. Con la guatita vacía, la gente se cura más rápido, ¿cierto? Eso sería que es rápidamente. Pero, al tener el estómago vacío, el alcohol se absorbe más lentamente. Es completamente falso. Muy bien, muy bien. Es falso, eso es correcto, está bien. Eso es lo que confunde en este examen. ¿Te das cuenta, DJ MA? Algo falso puede ser lo correcto. Así de directo. Vamos a la pregunta. Es supersticioso, ¿cierto? Además que es viernes. Pregunta número 13. De las siguientes características, ¿cuál de ellas corresponde a un mal conductor? Guau, qué difícil o qué fácil esta pregunta en nuestro contexto chileno. Veamos, de las siguientes características, ¿cuál de ellas corresponde a un mal conductor? Alternativa A, poseer un alto grado de conocimiento de la normativa de tránsito. Alternativa B, ser amable y considerado con todos los usuarios de las vías. Alternativa C, conducir permanentemente apurado. ¿Cuál de ellas es una característica de un mal conductor directo a redes sociales? Mientras responde el profe Anthony nos orienta y nos dice, conducir apurado, ¿puede ser bueno? O sea, yo puedo conducir apurado y ser responsable, por ejemplo. ¿Puedo conducir apurado y respetar la velocidad máxima? Apurado no significa volar, ¿cierto? Pero será bueno que yo conduzca apurado. Acá dice, conducir permanentemente apurado. O sea, siempre estoy acelerado. Estoy acelerado, siempre estoy apurado. No creo que... No creo que aporte. Que aporte mucho. Alternativa C, dice, la gente alternativa C. O sea, conducir permanentemente apurado es un mal conductor y eso es correcto. Bien, efectivamente, porque aunque vaya 40, si estoy acelerado, apurado, no estoy completamente atento a las condiciones que rodean al conductor. Que es lo que dice el libro, ¿cierto? Debo estar atento a las condiciones que rodean al conductor. Vamos a la siguiente. Pregunta número 14. Al circular por una calzada, ya perfecto, con varias pistas demarcadas en un sentido de tránsito, para virar a la derecha, ¿qué maniobra debe efectuar? Acercarse al eje de la calzada, ¿cierto? Que es acercarse al centro de la calle. Ubicarse en la pista derecha de la calzada, tan cerca como sea posible, de la cuneta o del borde de la misma. O ubicarse en la pista izquierda de la calzada, tan cerca como sea posible, de la cuneta o el borde de la misma. Profe Anthony, explíquenos esto que suena enredadísimo. ¿De qué se trata? Acá dice que al circular por una calzada con varias pistas demarcadas de un sentido de tránsito, para virar a la derecha, ¿qué maniobra debo efectuar? Yo no me puedo poner a la izquierda para virar a la derecha. Porque lo está diciendo, ¿cierto? La acción. Yo tengo que, así como yo señalizo, lo advierto con el señalizador, también tengo que mostrar la intención de, o sea, con mi posición tengo que marcar la maniobra que voy a realizar. Yo no puedo, como les decía, no puedo ponerme, situarme en la pista izquierda o acercarme al eje de la calzada para doblar a la derecha. ¿Cierto? El eje de la calzada siempre, ¿dónde va a estar el eje de la calzada? A la izquierda nuestra. Nunca va a estar a la derecha. Entonces, esa no es incorrecta. Perfecto. O sea, si es para virar a la derecha, como dice esta pregunta, no tendría ningún sentido acercarse hacia la izquierda. Claro. Tal cual. Perfecto. Además, hay que decir algo. Conducir en varios sentidos parecido a bailar. Entonces, yo tengo que incitar o mostrar o un poco decir al otro, simbólicamente, comunicar finalmente mi intención. Ejemplo, baila alguien que no sabe bailar con alguien experto en baile. Y el experto en baile llega y da vueltas para todos lados. El otro se pierde. Pero si esa persona te quiere enseñar, ¿qué va a hacer? Lo que va a estar haciendo es tratar de anticiparse un poco. Y eso es lo que debe hacer un conductor con los demás. Mostrarle al resto un poco qué es lo que va a hacer. ¿Cierto? Así que, profe Matías, cuéntanos. ¿Acercarse al eje central? O sea, acercarse al centro. ¿Acercarse a la derecha o acercarse a la izquierda? ¿Cuál es la correcta? Alternativa B, dice la gente. O sea, acercarse a la derecha porque hay que virar a la derecha. Y eso es correcto, DJ M.A. Vamos a la siguiente, profe, Anthony. Viene ahora la pregunta número 15. Si una persona ha ingerido alcohol, ¿Cuál efecto probablemente no le ocurrirá al conductor? Nuevamente estas preguntas están enredadas. O sea, la persona bebió, tomó alcohol. ¿Cuál efecto probablemente no le ocurrirá? Aumento de la confianza en sí mismo. Esa es la A. La B es empobrecimiento de su juicio sobre la velocidad. Y la alternativa C es aumento de la conciencia del peligro. Profe, Anthony. Estas preguntas que ese no, no complica. Enreda todo, ¿cierto? Enreda toda la pregunta y uno se puede confundir. Entonces, si una persona ha ingerido alcohol, ¿cuál efecto no le ocurrirá? ¿Qué no le pasará si tomó? Perfecto. Si bebió. ¿Ya? Entonces las podemos realizar como una a una. Claro. O sea, el aumento... ¿Aumentará la confianza en sí mismo cuando alguien bebe? Sí. ¿Sí? El típico dicho, curado manejo mejor. Ya, mira. ¿Qué quieres decir? Muy chilero. O sea, si me voy a ese dicho, ¿por qué sí? Pues sí aumenta la confianza. O sea, no, si yo manejo mejor, si... O este concepto también popular de envalentonarse. También. O la gente que dice, no sé, me tomo otro más y le hablo. ¿Cuánto se llama? Claro. La invito a bailar, pero me falta uno más. O subestimar nuestras capacidades, sobreestimar nuestras capacidades. O sea, con alcohol pasa lo contrario. Uno podría subestimar sin alcohol y con alcohol uno sobreestima. Cree que es capaz de hacer más cosas. Claro, tal cual. Entonces, eso... Eso no tendría sentido. Luego, empobrecimiento de su juicio sobre la velocidad. Qué extraño. Esto tendríamos que preguntarle a Sócrates algo así. Empobrecimiento del juicio. Empobrecimiento. O sea, vamos a... Nuestro juicio se va a ver empobrecido. O sea, va a disminuirlo en nuestro juicio. ¿Eso pasa con alcohol? ¿O no pasa? No lo sabemos. Yo he escuchado gente con alcohol que ya habla filosofía en griego. Por lo que me han contado, sí. Por lo que nosotros creemos, según el libro del nuevo conductor, sí, efectivamente. Sí, uno cuando pierde el juicio, cuando ya... Y ahora, ¿aumentará la conciencia cuando la gente bebe alcohol? ¿Qué creemos? Bueno, según el libro del nuevo conductor, todo lo que decimos en base al libro del nuevo conductor, ¿qué dicen las personas en redes sociales, profe Matías? La gente votaba por la C. O sea, algo que no ocurrirá cuando alguien bebe es que aumente su conciencia al peligro, porque lo que va a pasar es todo lo contrario, va a disminuir. O sea que eso es correcto. ¡Correcto! Pregunta número 16. ¿Qué maniobra debe realizar al circular por una vía de dos sentidos si va a girar a la izquierda? Muy parecida a una que nos salió hace rato. O sea, voy recto, en frente mío, tengo también una posibilidad de continuar, pero yo voy a virar a la izquierda en un cruce. ¿Cierto? ¿Qué maniobra debe realizar? ¿Situarse al costado derecho de la calzada? Eso ya lo vimos, ¿cierto? Es muy parecido. ¿Situarse al costado izquierdo de la calzada? ¿O situarse progresivamente al costado derecho? Respondamos de inmediato en redes sociales porque esto es... Esta es una pregunta que mucha gente se cae en esta pregunta. Ya, perfecto. O sea, ¿qué maniobra debe realizar al circular por una vía de dos sentidos si va a girar a la izquierda? ¿Ya? ¿Situarse al costado derecho? ¿Situarse al costado izquierdo? ¿O situarse progresivamente al costado derecho del eje de la línea central de la calzada? Creo que es súper enredado. El costado derecho del eje de la calzada, el eje de la calzada está al medio, ¿cierto? Sí. Puede ser demarcado o no, puede estar pintado o no. Y si yo miro esa línea, su lado derecho sigue estando al centro. ¿Cierto? Porque está hacia la pista del centro. Entonces, derechamente, chicos, chicas de redes sociales, cuéntenos. Situarse al costado derecho, situarse al costado izquierdo o situarse progresivamente. La gente va por la C. Antes de decir si era correcto o no, les voy a decir algo, sin querer presumir un punto de vista académico, pero existe un sesgo en las preguntas de alternativa. ¿Y saben cuál es? No siempre. No es una ley universal. No es científico. Pero sí es un estudio. Que muchas veces la alternativa más extensa, que tiene más desarrollo, muchas veces es la correcta. Y este caso es así. Alternativa C, correcta. Vamos a la pregunta número 17. Y aquí llegó lo que estábamos hablando hace un rato. Sobrepasar es. Vamos a ver qué es sobrepasar. Existe el concepto sobrepasar y el concepto de adelantar. Vamos al concepto de sobrepasar. Sobrepasar es maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido, sin traspasar al eje de la calzada. Y la alternativa B es maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro que lo antecedía. Entonces aquí la pregunta es. Me posiciono delante de otro vehículo, ¿cierto? Vamos a hacer eso. ¿Y esto es en una calle que vamos todos en el mismo sentido o una calle de doble sentido? Profe, Antonio, explíquenos un poco esto. Nosotros cuando hacemos un sobrepaso, cuando lo hacemos en el mismo sentido el tránsito. O sea, lo más simple acá es saber que cuando yo hago un adelantamiento, paso el eje de la calzada, sobrepaso el eje de la calzada. Con un sobrepaso yo no voy a sobrepasar el eje de la calzada. O sea que al adelantar yo quedo en contra del tránsito. Tal cual, yo voy a, el eje de la calzada es la línea que divide el tránsito, ¿cierto? El sentido del tránsito. Perfecto. Entonces para hacer un adelantamiento yo sobrepaso esa línea. Sobrepaso el límite. Sobrepaso, claro. Como estábamos hablando hace rato, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso. Básicamente sobrepasar es pasar a otro vehículo sin pasar un eje de calzada. Eso es sobrepasar. En el mismo sentido del tránsito. Para entenderlo aún mejor. Reforzar esto para que a todos les quede absolutamente claro. Adelantar, teóricamente, podría ser un poquito más peligroso, ¿cierto? Sí, por la manera... Porque quedo en contra del tránsito, porque puede venir un vehículo de frente. Tengo que estar preparado, calcular bien, saber realizarlo de buena manera, señalizar. Tiene todo un conjunto de dificultades adelantar. Pero sobrepasar, en general, podría no ser tan peligroso, porque puede ir a una autopista. Y sobrepasar es adelantarme al otro vehículo, ¿cierto? En el mismo sentido del tránsito. Entonces, en esta pregunta, profe Mati, a ver si nos puedes ayudar o no. Sobrepasar es maniobra mediante la cual uno sobrepasa el vehículo, ¿cierto? Sin traspasar el eje de la calzada. Alternativa A, sin traspasar el eje de la calzada. Eso es sobrepasar. Y alternativa B es traspasar el eje de la calzada. ¿Cuál alternativa es correcta A o B? Alternativa B. Eso está mal. Recuerden. Maniobra la cual el vehículo pasa a otro, ¿cierto? Que circula en el mismo sentido, sin traspasar el eje de la calzada. Eso es sobrepasar. Sin traspasar el eje de la calzada. Si traspasa el eje de la calzada, estamos hablando de un adelantamiento, ¿cierto? Vamos a la pregunta número 18. Ocho. Deberán ser transportados en un sistema de retención infantil en el asiento trasero. Estamos hablando de niños y niñas, por supuesto, en esta silla de bebé. Los niños hasta 12 años. Inclusive. Profe, Anthony, qué difícil estas palabras. Hasta inclusive. O sea, rarísimo. Así dice la ley de tránsito. Los niños hasta 12 años, inclusive. Los niños hasta 10 años, inclusive. O los niños hasta 8 años, inclusive. Transportados en un sistema de retención infantil en el asiento atrás. Sé que confunde. Pero, ¿por qué confunden estos dos topes de Dabrofe? Porque dice asiento trasero y dice sistema de retención infantil. A los 12, 10 u 8. Cuéntenos. Sí, confunde. Inclusive es que es inclusive hasta esa edad. O sea, si dice, por ejemplo, 10 años inclusive, es hasta que el niño o niña tenga 10 años, 11 meses. Y 29 días o 30 días, dependiendo del mes. O sea, hasta que el cumpla 11 sería inclusivo en este caso. Perfecto. Ya. Entonces. Bueno, aquí tendría que decir la respuesta prácticamente porque, bueno, les voy a dar como vista que los niños de 12 años, inclusive, pueden ir sin sistema de retención infantil, pero nunca en el asiento delantero. Ah, perfecto. O sea, ya descarto. Los de 10 no pueden ir adelante. A los de 12. Claro. 12 años, inclusive. No pueden. No pueden ir. A los 13 pueden sentarse adelante. A los 13 pueden sentarse en el asiento delantero. Pueden ir atrás sin sistema de retención infantil. Ya. Bien. Pero no pueden ir adelante. No pueden ir sentados en el asiento delantero. Qué loco. Yo creo que muchos, tal vez, de los que estén siguiéndonos en redes sociales son padres y pueden tener un hijo o hija que, en realidad, no parezca de 12, que juegue básquetbol y sea muy alto. Puede ser. Y puede ir en el asiento delantero. Pero eso sería incorrecto en base a la ley. ¿Ya? Menor de 12 no puede. O sea, a los 13 ya puede. Y de 10 años, ¿cómo debe ir? De 10 años debería ir en un sistema de retención infantil. ¿El de 10 años? Ah, el de 10 años. 10. Que es la alternativa B. Alternativa A12, alternativa B10, alternativa C8. El de 10 años debería ir, obviamente, sentado. Atrás. Atrás. No puede ir adelante. Sin sistema de retención infantil puede ir. Ya. Si es que su altura lo da y todo, porque podemos tener un bebé más chiquitito. Hay gente que tiene que usar a los niños con alzador, con estas sillas. Buscando que el cinturón no les pase por el cuello, ¿cierto? La comodidad y la seguridad. O sea, cada uno ve su propia seguridad. Si está la ley, está también lo que uno piensa. El criterio, ¿cierto? Claro, que puede ser más seguro. Perfecto. Y la última alternativa, que es los niños hasta 8 años de edad inclusive. Deben ir atrás y en sistema de retención infantil. Tal cual. O sea, que esa es la alternativa. Correcto. Correcta. Los niños hasta 8 años inclusive. Pequeña pregunta que está en las redes sociales. Ahí, DJMA, muy rápido los contrales, nos mandó una pregunta. Alguien pregunta qué significa RPM. Primero, contextualicemos. Como siglas, en el libro Nuevo Conductor tenemos el SRI, que significa Sistema de Retención Infantil, como la pregunta que acabamos de analizar. Ahora, RPM significa algo que hace el vehículo, que son las revoluciones por minuto. O sea, giros del motor. ¿Se puede decir así en general, cierto, profe? Giros del motor por minuto. Y es algo, aunque a alguien le suene extraño, porque es algo mecánico, tal vez frío, que tiene mucho sentido. Porque se parece un poco a la vida y a la música, que son como lo que nosotros medimos en música, los BPM, ¿cierto? DJMA, los beat por minuto. Entonces, es el ritmo, uno podría decir, del vehículo, ¿cierto? Para llegar a eso lo dije. Es el ritmo del vehículo. Y es muy importante, sus instructores les van a decir, no, para pasar los cambios, debe llegar a 2.000 RPM, que está en el tacómetro. No lo puedes pasar a los 4.000, ni tampoco a los 800. Bueno, es relativo, dependiendo del vehículo. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 19. En un camino rural, ayer lo conversamos, ¿se acuerdan? En un camino rural, como el que estamos viendo en esta pregunta, ¿cuál es el límite máximo de velocidad permitido? A menos que una señal indique lo contrario. En un camino rural, lo estudiamos con el profe Antonio. De un sentido. Ah, ¿y dice de un sentido? No, no dice, pero podría dejarlo claro. Ya, digámoslo de un sentido, ¿cierto? De un sentido. Una pista por sentido. Una pista por sentido. Una pista por sentido. Entonces, en un camino rural, de una pista por sentido. O sea, solamente podría adelantar, no sobrepasar, ¿cierto? En ese camino rural, ¿a qué velocidad puedo ir? ¿80, 120 o 100 kilómetros por hora? ¿Qué es lo que creemos, profe Matías? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos dice que las redes sociales dicen que 100 kilómetros por hora. Y eso es correcto. Muy bien, efectivamente. ¿Por qué, profe Antonio? Cuéntanos. Siempre y cuando no haya una señal reglamentaria de restricción de velocidad. Ah, perfecto. Yo puedo ir fácilmente por ese mismo camino rural. Pero si tengo una señal reglamentaria que dice 70, por ejemplo. Que uno no estudia el 70, estudia 30 escolar, 50 zonas urbanas, 100 zonas rurales de una pista, 120 dos pistas. Pero, ¿70? ¿Qué es 70? Podría ser una señal que lo dice. Una señal reglamentaria, obviamente, que restringe la velocidad. ¿Y de eso, profe, existen de todas las velocidades? ¿A qué me refiero? ¿Con números enteros? O sea, como decir, 70, hay también las 60, 80, 40. Sí, de todas las velocidades. Y esas son sugerencias. O para afrontar lo que hay. Oye, alarmanos que a poco tiempo estamos en la pregunta 20. Esas señales, si son reglamentarias, no son sugerencias. Son obligación. Son obligación. Por ejemplo, si yo voy en esa misma vía y dice... O sea, o voy en una calle y me aparece un cartel que dice 70. Perfecto. Yo voy en una vía rural o en una vía urbana. ¿Rural o urbana si dice 70? Sí, en la calle donde sea. Yo veo que hay una señal que dice 70. Automáticamente me estaría diciendo que tú saliste de la zona urbana, porque la zona urbana es 50, ¿no? Claro. Ya, perfecto. O sea, la velocidad también me va a hacer entender en qué zona estoy. Claro. Mira qué bien. Si estoy en la friend zone o en qué zona. O la red flag y todas estas cosas nuevas. Vamos a la pregunta número 20. Y lo que más nos importa en este podcast es que ustedes reflexionen con las preguntas como es podcast. No las están viendo. Están todos ahora camino a la casa. Algunos ya están en su casa cuidando a sus niños, terminando el trabajo. Y todo esto ayuda a que podamos comprender mejor el libro Nuevo Conductor que la mitad de las personas que da el examen por primera vez lo reprueba. Por eso existe Practicates. ¿Ya? Y de todos los países es donde es más exitoso. España, Chile, Uruguay, Costa Rica. Pero en Chile hay podcast. Hay clases en vivo. Entran a Practicates.cl, ustedes ya lo saben. Y si no quiere contratar un programa, puede hacer un test gratis todos los días. Vamos a la pregunta 20, que es la última porque nos quedan poquitos minutos. ¿Fumar mientras se conduce puede provocar? Aquí no vamos a decir cáncer, obvio. Estamos hablando de qué puede provocar mientras conduce. Porque antes así era en los buses, en todos lados. No estábamos hablando en contra de esta acción, sino que al conducir. Porque si no sería lo mismo que hablar por celular, ¿cierto? O consumir algún tipo, no sé, de sustancias. Pensemos. Fumar mientras se conduce puede provocar distracciones y problemas de visión a causa del humo. Puede provocar somnolencia. O puede provocar un aumento de la capacidad de reacción. ¿Qué es lo que creen ustedes, profe Anthony? O sea, nunca he escuchado que una persona que fume se ponga más rápida. Aunque sí, fumar puede acelerar su nivel cardíaco. No creo, lo dudo. Ya. Somnolencia tampoco sé que una persona al fumar le dé sueño. Creo que es todo lo contrario, ¿cierto? Que produce insomnio. Yo no fumo, entonces no sé mucho ahí, pero sé que no es. Creo que es una de las causas del insomnio. Ya. Entonces, yo al estar haciendo algo distinto a lo que es conducir, no sé, así como también como dijiste tú, ir hablando por el celular, mirando el celular o cualquier cosa, me voy a distraer, ¿cierto? Todo lo que no sea estar haciendo algo extra, aparte de ir conduciendo, me distrae. O sea, eso amplía un poco las condiciones. Pongámonos, porque es fácil hablar cuando, o ser punitivo cuando hablamos del cigarrillo, del alcohol, de las drogas, de una acción que todos asumimos que está mal al conducir. Claro. Pero si alguien no está mal, supongamos, una mamá que va manejando, lleva a su hijo para la playa, se consuma, va con una amiga, ¿ya? Y no fuma, no está tomando nada, ninguna de estas cosas. No ha consumido drogas. Pero sí va poco atenta. Porque tal vez la persona que va al lado le va mostrando cosas en un celular. Oye, mira esto, mira lo que encontré, etcétera, cualquier cosa. También sería igual de responsable, ¿no? Sí. ¿Cierto? Porque en el fondo... Eso es no estar atento a las condiciones del tránsito. Y se puede calcular. O sea, cuando calculamos la distancia de reacción, también se puede calcular cada vez que yo veo el celular por segundo cuántos metros avance. Sí. Entonces, la alternativa correcta, profe Mati, nos dice que la gente dice A. Ah, o sea que fumar mientras se conduce puede provocar distracciones y problemas de visión a causa del humo. Y eso es correcto. Y llegamos hasta acá, chicos. Hemos tenido 20 preguntas de análisis con nuestro experto, el profe Anthony, con el profe Matías en las redes sociales y con DJMA en los controles. Así que nos conectamos nuevamente y le invitamos a todos a seguir practicates.cl en todas sus redes sociales. Y si estás preparando el examen teórico de conducción, no lo olvides. Tu solución, la mejor de Latinoamérica y tal vez del mundo, es practicates.cl. ¡Te esperamos!